Señores, continuamos en Arquitectura Radial. Recuerden que pueden hacer sus preguntas llamando a cabina al 809-540-165. También agréguenos a su WhatsApp, al WhatsApp arquitectónico al 829-630-8811. Ya tenemos en el set, señores, a nuestro invitado de la tarde, el ingeniero José Sedeño, director general del Fideicomiso Parque A.T.R.D. Bienvenido, ingeniero. Gracias, gracias. Un placer estar aquí con ustedes en el programa. El placer es nuestro, el placer es nuestro. Con usted vamos a abordar este proyecto tan interesante, tan preocupante, porque el tema del tránsito y los parqueos tienen mucha relación. Claro que sí. La solución que se le puede dar al tránsito tiene que ver con ese proyecto, ese plan de edificaciones de parqueo que se está elaborando ahora en el gobierno de Luis Abinader. Así mismo es. Adelante. Bueno, mire, el Fideicomiso Parque A.T.R.D. ha venido a eso mismo que tú acabas de decir. Es como una solución a la falta de estacionamiento que hay en diferentes sitios del país y en algunas provincias específicas de la República Dominicana. Este plan es un plan de desarrollar en la capital, en el Gran Santo Domingo, 16 edificios de estacionamiento, 4 en Santiago y 1 en San Cristóbal. La provincia de Santo Domingo, distrito y las afueras. Distrito, la gran, exactamente. Todo lo que es la gran provincia. Distrito y la provincia de Santo Domingo. Buena la aclaración. Este, los primeros que ya uno de ellos ya inclusive está licitando es en el Centro de los Héroes. Este va a estar justamente donde está el parqueo del Indri. Detrás justamente del parqueo del Indri, ahí vamos a subir seis niveles para una capacidad de 580 unidades de estacionamiento en ese punto. Y ahí, cerca de ahí también, estará licitándose ya, a mediados del mes que viene, el Centro de los Héroes 2. ¿Dónde va a estar este? Este estará actualmente en un área que ocupa la Suprema Corte de Justicia, al lado del CEA y al lado, justamente entre el CEA y la Universidad OIM. En ese espacio de ahí vamos a subir seis niveles para 390 unidades de estacionamiento también. Porque con estos dos, las zonas de Centro de los Héroes tendríamos una solución de aproximadamente mil unidades de estacionamiento. ¡Wow! El primero es 540. ¡Ajá! Y el segundo 300. 390. O sea, son 900 y pico. 930 parqueos. Más o menos, exactamente. Un alivio enorme. Oh, pero claro que sí. Esta zona tiene una demanda diaria de 3.000 unidades, para que tú entiendas. 3.000 unidades diarias que visitan la zona. Entre los que llegan, se van, y así sucesivamente, se van alternando las áreas en la calle. Y ese visitante que va en la zona es aproximadamente de 3.000 unidades. Esto viene a contribuir un 30 o un 35% a la solución del área, que va a ser muy buena. Aquí en esa zona también estamos conversando con otras áreas para hacer estacionamiento también, que sería el mismo parqueo de la sede EEE, subirle 5 niveles también. Es para seguir aportando a la problemática en esta zona. Pero nos trasladamos ahora, vámonos, al ensanche de la fe. Esa adhesión a ese edificio de la sede EEE, ¿tiene o va incluida dentro de los 16? Claro, dentro de los 16 también. En la fe, en el ensanche de la fe, tenemos en el estadio Quisqueya, que estamos ya diseñando uno ahí de 5 niveles, 580 unidades de estacionamiento en esa zona. 5 niveles hacia arriba, 5.000 metros cuadrados de área por 5, serían aproximadamente 5 por 5, 25, 25.000 metros cuadrados de construcción. Todos llevan una arquitectura parecida, porque es el sello parqueo ATRD. Van a tener paneles solares todos, van a tener monitoreo por sensores, escaleras. Las escaleras, dependiendo del tamaño de la edificación, por normas, lleva una o dos o tres escaleras. Ascensores, también llevará para discapacitados, parqueo para discapacitado. Accesibilidad universal. Exactamente, carga para vehículos eléctricos, para motores, para embarazadas. Va a tener baño para los visitantes también, vale parking. Todo esto van a llevar los parqueos. Y también áreas de lavado de vehículos. Tendremos también asistencia primaria. No que vamos a montar un taller de mecánica, sino asistencia primaria. Se descargó la batería. O si es un neumático. Un neumático, exactamente. Entonces, esas asistencias primarias también se las vamos a dar. No, un taller ahorita la gente crea que no. Un taller de servicio. Déjame llévalo al parqueo. Llévalo al parqueo para que lo regalen allá. Que ya, en el que tenemos actualmente operando, hemos dado ya más de 100 asistencias. Atarazana. En Atarazana. Atarazana es el que está ya operando. Luis, te agradezco el trabajo que hiciste del parqueo. Que eso ayudó a que la gente lo conozca más. Y de eso debo darte las gracias en público ahora mismo. Fue un honor eso. Un tremendo trabajo, muy profesional. Gracias, gracias. Pues sí, entonces este parqueo tiene cuatro niveles. Dos hacia abajo, dos hacia arriba. Ciento noventa y seis estacionamientos que lo podemos, con los valet parking, lo llevamos a 210. O sea, que los valet parking acomodan los carros de una manera que podemos... Muy especial, muy especial. Eso cabe ahí. Eso... Pégalo un chismán. Con el valet parking lo potenciamos un poquito más. Este parqueo ha estado funcionando. Lo inauguró el presidente el 8 del mes de agosto. Y el 16 se abrió al público, sábados y domingos, el 16 y el 17 gratis. Para el público... Totalmente gratis. Totalmente gratis. Y a partir de ahí ya comenzamos a operarlo de manera con paga. Este... A partir de ese día al día de hoy ya han entrado más de 4.500 vehículos de los visitantes que van al área. Siendo los días más visitados, viernes, sábados y domingos. Son los días que más demanda tiene porque son los días que más la gente ya comienza a salir. Sí, es correcto. Los domingos, tú sabes que desde temprano ya los padres llevamos a nuestros hijos a esparcirse en el área. Los que desayunan en Atarazana. Exactamente, los que desayunan en Atarazana. Y los sábados... Y en ese entorno. Y los viernes y los sábados, de noche, es el boom. O sea, eso ahí es gente y gente y gente visitando el área y ya tienen una solución de dónde dejar su carro seguro, con seguridad 24-7, iluminado, que van a saber que ahí hay cámaras cuidando su vehículo. Nosotros tenemos instalados ahí 42 cámaras de seguridad. Por lo menos en el de Atarazana, ¿verdad? En el de Atarazana, claro. Porque es el que tenemos operando. Pero a igual que ese, los otros estarán así también, con su cámara, con sus sensores. Este parqueo todavía lo estamos operando de forma manual porque los equipos de control automatizado ya están comprados. Vienen en camino, no nos han llegado. Pero una vez ya estén en el país, el contratista lo instalará y entonces ya comenzaremos a manejarlo totalmente automatizado. Con las cámaras conectadas al 911 para que cualquier evento o problemita que pueda pasar en el estacionamiento, pues, sea asistido inmediatamente. Tanto por nosotros como por el 911. Uno de los muchachos me decía cuando hice el recorrido por allá. En las tres tomas de eléctricas para los vehículos que se podía descargar una aplicación y tú podías hacer el pago automático por ahí. No tenía ni siquiera que entrar a la oficina y hacer el pago. Ah, pero muy bien. O sea que la persona puede tener esa facilidad porque obviamente para no desmontarse del vehículo, tener que pagar en esta feta y volver de nuevo. O sea que lo puede hacer totalmente, vamos a decir, automatizado por la aplicación. Por la aplicación. Sí, nosotros tenemos una alianza con Evergos, que es quien nos instala. ¿Evergo? Evergos. Evergos. Que es la que instala los cargadores eléctricos. Ok. Ellos tienen, poseen una aplicación para eso mismo. O sea que a través de la aplicación tú pagas tu recarga, vas, te estacionas y no tienes ni siquiera. Lo puedes hacer ahí con tarjeta de crédito, pero también lo puedes hacer vía la aplicación. Solamente vas, visita la zona, conectas tu carro eléctrico y te vas a dar una vuelta por ahí. Y luego ya tú sabrás más o menos en qué tiempo tu carro estará recargado. Por eso ya tú sabrás a la hora que pasas a recoger tu vehículo. ¿Usted sabe que me hicieron un comentario de que después de hacer el video, de que estaba muy cabra el parqueo? ¿Cómo vas? Son 50 pesos. Y 225 pesos, 8 horas. 8 horas. ¿Cuánto? 225 pesos, 8 horas. Eso es un tiempo laboral. Pero es un tiempo laboral. ¿Por qué? Porque es que nosotros cobramos 50 pesos la primera hora. Y luego va aumentando de 25 a 25 cada hora que vaya quedándote allí. Pero lo que partía por la zona cobró más de ahí. Pero exactamente, eso te iba a decir. Entonces tú dejas tu vehículo en la calle. 200 sin desmontar. 200 pesos te piden de una vez y te dan un tiquecito, pero tu carro está en la calle. Tú no sabes lo que le puede pasar al vehículo. Lo pueden rayar, le pueden robar el tapabocina, le pueden robar los cristales, los improvisores. Que a mí ya fui víctima de eso una vez. A cualquiera le pasa. A cualquiera le puede pasar. Entonces, si ya tú tienes un lugar donde como quiera, o sea, si lo dejas en la calle tienes que pagarle al parqueador, como se llama. Como quiera. Y si lo llevas, ya tú tienes, pero ya tú tienes un sitio seguro. Que también, cuando tú vas a buscar tu carro, en las noches, las calles son oscuras. Claro. Cualquier cosa en el camino de buscar tu carro te puede pasar. Te puede pasar. Pero si tú estás ahí en Atalazán, en cualquiera de esos restaurantes que están ahí, para no hacerle publicidad gratuita. Y tú vienes desde allí hasta tu parqueo. Tú sabes que vas a un sitio iluminado, seguro, con seguridad en el área. Que las cámaras están ahí. O sea, que cualquier cosa que pueda pasar nosotros desde el centro de monitoreo lo vemos. Cuando nosotros estamos en el centro de monitoreo y vemos que alguien entró a su carro y dura mucho tiempo sin salir, mandamos a un guardia a preguntarle qué pasó. Claro. Para saber que si se puso malo, si le pasó algo al carro. Y así hemos dado mucha asistencia a los visitantes del parqueo. O sea, es algo que no es estar en esa cámara ahí simple y llanamente para ver si se van a robar un carro o no, si pasó un accidente o no. No. También por si, a cualquier persona, que puede pasar, puede pasar una persona que tome su carro, se puso malo. Claro, que puede pasar también. Puede pasar. Velar por el bienestar de todo el usuario. De todo el usuario que vaya al estacionamiento. Tremendo. Excelente, excelente. Tras la pausa, o mientras teníamos la pausa, y íbamos conversando con el ingeniero José Cedeño, director de Parquea TRD, surgieron algunas inquietudes. Una de ellas, ingeniero, es cuando se preparan estos proyectos hay una obvia necesidad de áreas de construcción para este tipo de asuntos de estacionamiento, los cuales muchas veces requieren una cantidad de áreas bastante importante. Ustedes han pensado o han tomado la posibilidad de utilizar parques para hacer proyectos subterráneos, ya que esos parques, la gran mayoría, tienen una buena área para utilizarlos, ya que, por ejemplo, aquí en el entorno inmediato del Distrito Nacional, son muy pocos los lugares que están disponibles todavía para poder hacer proyectos de esta naturaleza, cuando ahora mismo quizá tuvieron la oportunidad de hacer el primer parqueo aquí en la Tarazana, por un asunto obvio de que ya estaba comenzado, pero para los demás proyectos hay que buscar lugares específicos. ¿Han tomado ustedes la posibilidad de crear parqueos subterráneos utilizando parques en el distrito? Sí, sí, sí. De hecho, de las locaciones que tenemos elegidas, hay algunos que son parques. ¿Parques? Sí, sí. El parque Enriquillo en la Duarte. Sí. Porque por ahí hay mucha demanda de estacionamiento, pero no hay... Y hay un área grande, por cierto, el parque Enriquillo, para hacer un subterráneo. Exacto. Ahí se está pensando subterráneo, para volver a hacer el parque arriba. Exactamente, para volver. Exacto, porque este es un sitio de esparcimiento para la gente que visita el área. Como todos conocemos, la zona de la Duarte es algo que está muy hacinado en pocas áreas de la gente que viven ahí, porque pensamos que eso es nada más negocio, pero por ahí hay mucha gente que vive ahí. Claro, claro. Y no tienen una zona segura de dónde esparcirse o llevar a sus hijos a jugar y demás. Y este parque actualmente está muy descuidado. Es un parque que lo estamos pensando para la solución de esta zona de allí. Pero también en Santiago hay dos parques también. Ahora, caramba, la memoria me traiciona. Pero son los parques, creo que se llama Parque Colón, si no me equivoco, en Santiago, que es un parque que tiene 4.000 metros cuadrados aproximadamente. ¿Qué pasa con los parques? Los parques siempre han sido zonas, desde que tú mencionas un parque, algo muy sensible. Claro. Porque las personas dicen, ah, me van a desbaratar mi parque, entonces, ¿qué voy a hacer con esto? Pero siempre que hemos pensado en parque, lo único es que las soluciones soterradas son más caras. Sí, ese es cierto. Para desarrollar ese tipo de proyectos. Para desarrollar, y también el mantenimiento es más caro soterrado que hacia arriba. Totalmente. Cuando tú tienes, para darle mantenimiento a una edificación soterrada, ya tú tienes que invertir más dinero, más tiempo. Ventilación mecánica. Exactamente. Es entendible eso. Todo lo que la ventilación siempre va a tener que ser mecánica, pero no solamente eso, sino la humedad, el calor que hace, sabiendo nosotros que somos un país completamente tropical. Es correcto. Y ahora mismo estamos sufriendo de unas altas temperaturas. Y cuando la edificación es soterrada, ahí debajo se aumenta la temperatura. Pero fíjese lo interesante, y perdón, lo interesante de ese posicionamiento de ese parque en función a la zona, porque estamos hablando de la Duarte, que es una zona bastante congestionada, tanto de la parte del tráfico como de la concurrencia de personas que van a ese entorno a comprar, a andar, a hacer de todo tipo de operaciones, o sea, de compra y todo eso. Comerciales. No se tiene exactamente comerciales, y no se tiene un parqueo disponible en ese entorno para esa cantidad de personas que van ahí, que deben de ser miles de vehículos diarios que pasan por esa zona. Miles. Entonces, eso pudiese ser una especie como de alivio a la parte del congestionamiento público. Señores, la Duarte siempre ha sido caóticamente un entorno de poca accesibilidad y del tránsito, uno de los tránsitos más lentos en lo que es la capital. Exactamente, Duarte con París y toda esa zona. Mucha gente no visita el área por la falta de estacionamiento. Así es. Y es una zona que sabemos que es peligrosa, o sea, fácilmente tú tienes que andar vivo, porque fácilmente a las mujeres les arrebatan la cartera, o por la gran cantidad de gente que visita el área te pueden carteriar y todo lo demás, pero mucha gente no visita el área, es por eso, por la falta de estacionamiento. Claro. Fíjate, también hablando de parque, una solución que estamos pensando trabajar es el Parque Eugenio María de Octos, pero no en todo el parque, sino en el área de parqueo que actualmente está en la parte de atrás donde están los Boyescaos. Sí. Ahí donde están los Boyescaos existen esos parqueos, lo único que son como rectangulares. Sí, son muy pocos también. Son muy pocos, pero ahí estamos pensando en soluciones mecanizadas. O de los verticales. Exactamente, que son bandejas que suben, se posicionan, y porque eso me potencia el área. O sea, si yo tengo en planicie una capacidad tal vez para 200 carros, con este tipo de solución yo lo puedo llevar a 600 sin ningún problema. Tipo la superintendencia de bancos. Exactamente. Y hay uno también detrás de Otorrino, que eso es un más alto todavía. Sí, hay dos torres. Sí, hay dos torres. Entonces, ahí estamos pensando... Tres torres, me parece que uno. Tres, sí. Tres torres mecanizados y sobre el terreno, no tenemos que hacer excavación tampoco. Claro. Pero es un área que actualmente es parqueo. Es simplemente potenciarlo, subirlo. Eso está justamente frente a la clínica... O detrás. Detrás, ¿no? Detrás, ¿verdad? Detrás. Detrás. Sí, sí, sí. No recuerdo el nombre de la clínica. Detrás del Abreu. Exactamente. Pero es interesante porque realmente la opción es válida ahí. O sea, no hay que ni excavar, no hay que hacer una construcción, es solamente preparar la planicie para el tema del soporte de esos módulos. De los mecanizados. De los mecanizados. Y ya solamente automáticamente instalado ya puede... Pasa con ese parque que es muy cuidadoso porque es un parque que está manejado tanto por el ayuntamiento como patrimonio cultural. Y recién reestructurado. Exactamente. Recién hermoseado. Sí. Lo así reestructurado. Este... Ahí tenemos la estatua de Llave Neno también que la pusieron ahí. Me debo una foto yo ahí. Sí, exacto. Entonces, pero también otra solución que te voy a mencionar es una área también que lo visita mucha gente. El área por donde está la DGII, que es el casco. La principal. Bueno, la principal. La principal, obviamente. Sí, sí, claro. Justamente al lado de ella o al frente hay un gran parqueo que no sé si ustedes tienen pensado ahí hacer el proyecto. El Banco Central. No, no, no. Eso es de la DGI. Ahí mismo vamos a hacer ocho niveles. ¿En ese terreno? Claro que sí. Ochocientos cincuenta unidades de estacionamiento. Eso sería... Ya los planos están hechos. Ya los planos se discutieron con el director general de la DGI, Luis Valdés. Lo vimos. Lo chequeamos. Ellos están contentísimos con los planos. Vamos a iniciar lo que son los estudios geotécnicos que hay que hacer. Sí, correcto. Para saber y poder trabajar la parte estructural. Ahora ya se están trabajando los estudios geotécnicos. Una vez listos los estudios geotécnicos, este parqueo, tanto es interés de la DGI como de nosotros, que se comienza a construir en el primer semestre del año que viene. Excelente. Y esta zona de aquí, tú sabes que ahí hay parqueo, pero... Muy restringido. Sí, exactamente. Porque el Banco Central tiene un parqueo allí. Pero es de ellos. Pero es de ellos. Ahí no se parquean ninguna visita. Más nadie que ellos. Nadie. Es imposible ir a compras y contrataciones. Exactamente. Por ejemplo, uno tiene que hacer mucho uso de ese tipo de áreas y de instituciones porque tiene que ver con uno en el caso de nosotros. Sí, ahí está bienes nacionales, ahí está compras y contrataciones. Yo fui a Hacienda, 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 la misma DGI. Claro. Yo estuve en Palacio hace dos semanas y tuve que parquearme a cinco esquinas. Sí, sí. A casa del caray. Tuviste suerte. Y le salí corriendo al parqueador porque me quería quitar 200 pesos. Eso es lo que pasa. También estamos pensando en el de Palacio de la Policía, en esa emplanada grande que hay ahí en el Palacio de la Policía, que actualmente es un parqueo. Actualmente es un parqueo grande subir. ¿Hay una llamada? Esa zona de ahí. Ingeniero, vamos a tomar esta llamada. Cómo no, cómo no. Vamos arriba. Gracias. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Quién nos habla y de dónde, joven? Desde Santiago, Lorena. Un placer, Lorena. Adelante. ¿En qué lugar de Santiago haría, que él mencionó que van a ser aquí, qué ministerio los rige y qué cubre cuando es 50 pesos? Porque, por ejemplo, aquí le cobran a uno 25 por hora. Y después de esa hora, entonces, le cobran, yo creo que 10 pesos adicionales. ¿Qué cubre los 50 pesos? ¿25 en qué parqueo? Aquí en la restauración hay un parqueo que es nuevo, que pertenece a la Coromina, me parece. Ok. Y es así. Bueno, todas las realidades son diferentes. Aquí en la capital hay parqueos que te cobran 100 pesos, 75 pesos por hora. Y no te varía el cobro, parqueo privado. Nosotros, ¿qué hacemos? O sea, ¿qué cubre estos 50 pesos? Estos 50 pesos te cobran todo lo que es la seguridad del estacionamiento. Tú estás en un estacionamiento, como dije, y expliqué en la sesión pasada, que tiene cámaras de seguridad, tiene un seguro, este parqueo tiene un seguro que no es como dicen los parqueos, que no somos responsables. Nosotros somos responsables de todo lo que pasa allí. ¿Cómo? Es un seguro que si tu carro te lo chocaron, o hubo un accidente, o lo que pase ahí, aún y cuando se vaya la persona que hizo la abría, nosotros somos responsables. Hay una evidencia ya grabada. Claro que sí. Hay cámaras de seguridad, como lo dije anteriormente, estamos conectados con el 911. O sea, que cualquier cosa que pase, el 911 llegará inmediatamente a socorrer a la persona que tuvo el evento. Tenemos allí también, como dije, asistencia primaria para los conductores, que si se desinfla un neumático, nosotros le asistimos, si se descarga la batería, nosotros lo asistimos. ¿Y qué más que todo eso? Entonces, todo eso incluye lo que incluye los 50 pesos. Agréguele en los baños, bastante higiénicos, cajeros automáticos que a futuro ya vienen. Que ya estamos en conversaciones con el banco de reserva para que lo coloque. Vale el parking, solamente le pasa la llave al parqueador y se va. Son muchas facilidades, bastante facilidades. Eso incluye los 50 pesos. Antes de irnos, tengo una preguntita interesante, ingeniero, y es respecto a la recolección de información sobre el tránsito vehicular. ¿Cómo se va a hacer y para qué se va a utilizar esa información? Pues mira, nosotros estamos midiendo constantemente la afluencia al parqueo. Vamos a decirlo así. Sí, porque hacemos estudio en el área antes de hacer el parqueo o antes de poner, en este caso, en la Tarazana, antes de ponerlo a operar. ¿Eso se está trabajando con un DGC y el INTRAN? Con un DGC, porque tenemos acuerdos interinstitucionales. Le solicitamos al INTRAN que nos asista y nosotros ponemos nuestro personal. Y ese levantamiento de la data que hacemos antes de poner o construir un estacionamiento, la comparamos cuando está operando, para saber qué cantidad de flujo de carros sacamos de la vía, cómo está fluyendo antes y cómo fluye después de la construcción. ¿Cuál es el resultado? Eso nos da varias informaciones. Nos da primero una data de qué problemas solucionamos y cuánto ayudamos al área a descongestionarse. Pero en principio nos da la data de qué cantidad exactamente necesitamos de estacionamiento en el área para resolver el problema. Y por eso ya sabemos qué tipo de edificios debemos hacer ahí, con cuánto debemos iniciar y tal vez cuánto mañana más se necesitan para seguir resolviendo el problema. Pero siempre trabajamos con la data, porque la data es la que nos da la información para todo. Es correcto. No solamente para el inicio, sino también para el mantenimiento, saber hacer los presupuestos después para el año que viene, de cuánto vamos a invertir en... La parte del mantenimiento. En toda la parte del mantenimiento, en qué debemos mejorar, qué debemos ajustar para que la cosa vaya funcionando mejor. Eso es importantísimo que se aclarara porque quizás muchas personas puedan pensar que, ah, bueno, aquí vamos a meter un edificio de parqueo de 500 estacionamientos. Solo porque se nos ocurrió ponerlo ahí. No, exacto. Y hay un levantamiento de información y de factibilidad. Claro, esa es la palabra, factibilidad. De factibilidad. Ingeniero, solamente nos falta decirles que muchísimas gracias por su tiempo y en la participación de hoy por todas las explicaciones, que mire cómo arrojamos luz a un radioescucha, que tenía una inquietud justamente de eso. Arqueoyente. Arqueoyente. Y que no tenía ese plus con relación a la parte de la garantía, que eso no se cubre aquí en ningún lugar. No, pero la mayoría de los parqueos que vamos nos dicen no somos responsables de lo que pasa en el estacionamiento. Y solamente ese detalle es un plus. Así que agradecerle a usted por su participación aquí en la tarde de hoy. Esperamos tenerlo otra vez cuando ya tengamos algún otro proyecto ya realizado en el futuro. Y solamente nos retos decirles que gracias normalmente. Señores, hasta aquí Arquitectura Radial, Luis Taveras, Franklin Tiburcio en los controles y un servidor, Gleino Morel. Y al ingeniero... Muchas gracias por la invitación. Al ingeniero también por su participación. Hasta. Y hasta aquí Arquitectura Radial.